Hola amigos, hoy les traigo una nueva receta, lasaña. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es una olla con agua, ponerle sal y aceite para cocinar nuestro fideo. Recuerden que el agua tiene que estar hirviendo para poner el fideo dentro. Pasados de 6 a 8 minutos, lo retiramos. Ahora vamos a preparar la crema bechamel. En una sartén caliente a temperatura media, ponemos mantequilla y la derretimos. La disolvemos y ponemos la harina. Después de juntarlas, ponemos la leche, le ponemos sal y pimienta negra. Y lo mezclamos hasta que se espese. Luego en otra sartén ponemos aceite para comenzar a preparar la carne. Primero le ponemos cebolla, pimiento verde y pasta de agua. Después de refreír, le ponemos la carne molida para empezar a cocinar. Y la condimentamos con comino, pimienta blanca, sal y orégano. También le ponemos pasta de tomate para darle color. Y por último le agregamos un poco de agua para terminar de cocinarlo. Lo tapamos y lo dejamos cocinar por 20 minutos. Y cuando esté listo, lo apagamos. Y en un recipiente, en este caso de vidrio, le ponemos mantequilla para que no se nos pegue el alaceno. Comenzamos con el fideo, luego la crema de bechamel, la carne y el queso. Luego hacemos el mismo proceso, nuevamente, dependiendo la cantidad de capas que usted le quiera poner. En este caso solamente dos. Y para finalizar, le cubrimos con fideo, crema de bechamel y queso. Para cocinar esto, prendemos el horno a 450 grados Fahrenheit o 230 grados centígrados y lo cocinamos por media hora. Y así nos tiene que quedar después de la media hora. Y lista nuestra lasaña. Buen provecho amigos. Y si les gustó este video, denle like y suscríbanse.